¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Como podéis ver estoy en el estudio B, estoy de momento de vacaciones, lo que pasa es que salgo hoy del retiro para grabaros este vídeo tan especial de Jumpstart Horizontes de Histórico o Historic Horizons como hemos venido diciendo en las últimas semanas. Ya sabéis esta nueva colección que acaba de salir que incorpora casi 400 nuevas cartas al formato histórico. Jumpstart en este caso es un nuevo Jumpstart, ya sabéis que os dan dos sobres, dos sobres con temáticas ya preconstruidas, predefinidas, con unas cartas ya más o menos predefinidas y con esos dos sobres que te dan, que son de 20 cartas cada uno, juegas directamente hasta que ganes dos partidas. Cuando ganes dos partidas te dan con la primera victoria pues una rara y con la segunda victoria otra rara. Con un poquito de suerte esas raras pueden subir a mítica, esperamos, en principio son dos raras. Y el coste, el coste de inscripción de este pequeño evento es 2000 de oro o 400 gemas. Así que bueno, realmente es un tema un poco complejo, ya lo sabéis, ya sabéis que este tema de Jumpstart son muchísimas cartas, no se pueden comprar los sobres sueltos en la tienda, solamente puedes jugar el evento para conseguir estas cartas y además es un evento con fecha límite. No sé exactamente qué día es, perdonadme por el fallo, pero creo que es como a finales de septiembre se acaba el evento y ya no se podrá seguir jugando Jumpstart Historic Horizons, Horizontes Histórico y las cartas en general, la verdad es que la mayoría de ellas, vamos a poder conseguirlas únicamente mediante comodines y como podéis ver no tengo muchos comodines. Porque realmente cada vez que juegas el evento, sí, consigues dos sobres de 20 cartas cada uno, que van a traer una o dos raras, un par de raras van a traer todos los sobres, digamos, más las dos raras de recompensa que obtienes. Pero claro, hay que tener en cuenta que son 400 cartas y que quieres cuatro copias de muchas de ellas, es decir, va a ser imposible conseguir las cartas que queréis simplemente abriendo sobres, simplemente jugando el evento. Va a hacer falta gastar muchos comodines y no tengo, no sé qué voy a hacer, tendré que comprar sobres random de otras colecciones antiguas para que me salgan comodines para poder conseguir las cartas de este Horizontes Histórico. Y bueno, resumidamente es esto, esto es, lo que vamos a hacer es jugarlo, vamos a meter aquí, venga, 2000 de oro, ahí están pagaditos, vamos a ver, te ofrecen, te hacen una primera oferta, digamos, te ofrecen primero tres sobres y tú eliges uno de ellos. El primer sobre de temática delirio, azul-rojo, con una carta estrella que es la canalizadora de Leía del Dragón. No nos dicen la rara o la mítica porque las raras y las míticas son las que a veces son, digamos, no fijas, ¿no? Tienen probabilidades de salir o de no salir. Hay en estos sobres una o dos raras que pueden salir o no. También creo que ocurre con otras cartas. Ya digo, perdóname las imprecisiones, pero es que tampoco, como estudio de vacaciones, he salido aquí, ya digo, del retiro para hacer este vídeo y no estoy 100% seguro de exactamente el funcionamiento. Pero bueno, grosso modo es eso que os estoy comentando. Azul-roja, me mola, azul-roja, tema de hechizos. La siguiente temática es la verde-negra que lleva altar de los Goif como carta estrella. Ojo, que es otra infrecuente y poco común la que nos están mostrando. Y luego, por último, temática zombie con presagio muerte viviente que por dos es un 2-2. Muchas de estas cartas, aunque son nuevas en Magic Arena, son reediciones de una colección que se llama Modern Horizons. Modern Horizons 1 y Modern Horizons 2, para ser más precisos, que son colecciones que salieron hace poco. De hecho, Modern Horizons 2, Horizontes de Modern 2, salió hace dos o tres meses. Y la otra salió hace un par de años. Estaban orientadas al juego físico, al juego presencial en el cual hay un formato que se llama Modern, que incorpora todas las colecciones salidas en Magic desde el año 2003 en adelante, más o menos. También, grosso modo, sin entrar demasiado en detalle. Me gusta la temática zombie y me gusta que sea monocolor, porque va a ser más fácil de combinar con los otros posibles sobres. Pero es que me gusta tanto el rollo azul-rojo, la canalizadora de Liria del Dragón, es una cartaza buenísima, que creo que voy a empezar con la temática de Liria, el primer sobre. Y luego te ofrecen otras tres opciones para combinar con el primer paquete. Creo que tienen en cuenta tu primera elección. Si tu primera elección es una combinación azul-roja, en la segunda elección te van a ofrecer algo azul-rojo o relacionado, ¿no? Temática azul con Kiora, mítica, Plainswalker, con Tritones, mítica, Sville, una buena carta para el mazo de Tritones, y temática, hombre, a ver si ahí me dices que los trasgos me metes una común como carta estrella y en las otras míticas buenas, porque este tritón, este Merfolk, da la opción de que el mazo de Tritones sea bueno en histórico. Me mola mucho esta y es una mítica, ¿eh? Kiora, al fin y al cabo, es un Plainswalker. Es un Plainswalker que será mejor o peor, pero ya hay muchos Plainswalkers muy buenos y dudo que esta Kiora vaya a hacerse hueco en un mazo de históricos. Sin embargo, si yo quiero jugar Tritones, que ya sabéis que a mí me encanta lo tribal en Magic, pues si quiero jugar Tritones necesito hasta Svilleum del mar y el cielo, así que vamos a ir a por allá. Por tres es un tres, cuatro. Poca broma, ¿no? O sea, poca... Mala no va a ser. Y a ver, por cierto, una cosa que a lo mejor no he dejado. Claro, puedes jugar todas... Bueno, lo podéis leer aquí también a la izquierda, ahora que me fijo. Puedes jugar todas las partidas que quieras, ¿vale? Pero solo con las dos primeras víctimas que consigas te dan la recompensa. Así que, por poder, puedes jugar dos partidas o doscientas, las que tú quieras, o cero. Puedes... Si solamente quieres abrir sobres y conseguir las cartas, cierras, te rindes directamente y abres otros dos sobres. Pagas otros dos mil de oro o cuatrocientas gemas y a jugar otra vez. Vale, aquí va a ocurrir lo siguiente, que no me sé las cartas. Muchas de las cartas que van a salir no las conozco, porque no juego a Modern hace muchísimos años y Horizontes de Modern 1 y 2, por ejemplo, este simbolito, este simbolito que veis ahí es de Horizontes de Modern 2. Este simbolito también. Este de aquí específico, este simbolito específico, pues a mí, bueno, es de Jumpstart, este simbolito. Y este es de Teros, porque en total os he dicho que hace esto. Bueno, me la voy a quedar porque tenemos la curva. Tenemos un tritón, otro tritón, ave pesadilla, una chispa... La verdad es que la mano es bastante buena. Augurio de la Forja, que hace dos años a cualquier objetivo. Lo conocéis porque está en Teros, es muy reciente. Por 2 es 1-2 que vuela, que contra el juego es Crutas 1. Lo tenéis en el texto en pantalla. Si queréis pausar el vídeo, pues podéis leerlo con más tranquilidad. Y con Delirio, y Delirio es mientras entre las cartas de Teros haya cuatro más tipos de carta, efectivamente, gana más uno, más cero. Me gusta, me gusta. Y esto por 2 es un 2-1, que no está mal, y es un tritón. La que otro objetivo no puede ser bloqueada. Bueno, yo creo que es una buena mano. Bueno, ya digo, tenemos... Nos falta el doble azul, me acabo de dar cuenta para... No me he fijado. ¡Ay! Me dan esto ahora, que entra girada. Ya es mala suerte, ¿verdad? ¿Qué empezamos? ¿Con el pajarillo? Yo creo que con el pajarillo. Vamos a escrutar al cementerio casi seguro. Y el tritón me lo guardo, porque si nos mata el pajarillo me importa menos, pero el tritón quiero que sobreviva para generar sinergias con tritones. Pues es otro tritón que cuesta 2. Roba carta, descarta carta. ¡Uy! Tiene Delirio, roba carta. ¡Uy! Temática Delirio. Mola mucho, mola mucho, ¿vale? Voy a leer bien. Es Bileón, que no lo he leído demasiado por 3. Es un 3-4, que es muy potente en cuanto a estadísticas. Y tiene Indestructible mientras controles al menos otros 2 tritones, lo cual es difícil, pero bueno. Y siempre que ataque robas carta. ¡Wow! Y los otros tritones tienen rebatir uno. Hay que pagar uno para hacerles objetivo. Vale, yo creo que la jugada es bastante fácil, bastante clara. Vamos a jugar esta visionaria delante, pero primero vamos a pegar. Lástima no haber tirado cartas al cementerio, pero bueno, ya iremos tirando cartas al cementerio con esta visionaria delante y jugamos tierra girada este turno, que tiene la de ganar. Es la tierra girada azul-roja que ganas una vida, ¿no? Cuando entras en juego. Espero que más o menos la calidad del audio, la calidad de la imagen sea razonable. Ya sabéis que estoy aquí en el Estudio B, en mi pueblo, en Bonilla de la Sierra, de vacaciones. Y no tenía pensado grabar muchos vídeos, ni hacer directos, ni cosas de esas, pero algunos sí que os voy a traer. Por ejemplo, hoy es una pequeña excepción. Me estoy pegando unas buenas vacaciones, estaréis pensando, lo sé, me estoy pegando unas buenas vacaciones. No sé si robar en busca de una isla. Antes de jugar Svileum. Los tritones son los que ganan la habilidad de rebatir. Hemos robado una montaña. Yo creo que voy a empezar... Tampoco tengo prisa para meter Svileum en mesa. Vamos a ver si robásemos una isla. ¿Sería la bomba a robar una isla? No la hemos robado. Nos vamos a descartar, obviamente, una montaña. Esto lo podemos matar ya, porque ha elegido oso, y siempre que un oso entra en juego bajo su control, le pone un contador más uno más uno al farsante del linaje. Entonces, al final es una criatura que se va a ir haciendo cada vez más grande. Esto hace cuatro daños porque llevamos cuatro turnos. Esto hace tanto daño como turnos han pasado. Pues tenemos varias opciones de matar el farsante. De hecho, incluso el siguiente turno podríamos matarlo fácilmente con esto o con esto. Pero fijaos que yo creo que simplemente voy a atacar. De momento de uno tenemos... ¿Habéis oído las campanadas? Las campanadas del campanario de aquí de mi pueblo. Cada media hora son a las campanas. Todos los días del año, las 24 horas del día. Vale. Lo que voy a hacer es matar esto en respuesta probablemente. A ver, cuando entra al campo de batalla encuentra una carta de criatura del tipo de criatura más numerosa en tu biblioteca. Encontrar es, para encontrar una carta, pon una al azar de tu biblioteca en tu mano. Wow, es ventaja de cartas. Es bastante bueno, la verdad. Creo que como aguanta solamente uno, voy a gastar tres de maná en matar esto en respuesta. Da igual que sea en respuesta o no, le hacemos cuatro de daño, lo íbamos a matar sí o sí, independientemente de que esto entrase. Y ahora veis, directamente, aleatoriamente de su mazo, le ha buscado el tipo de criatura más habitual en todo su mazo, que me imagino que será oso, porque con esto nombró oso. Y ahí tenemos la isla. Interesante. Ya tenemos tierra e instantáneo. De acuerdo. No es muy importante este bicho. Debería haber robado antes de jugar la isla, pero bueno, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Venga, robamos, descartamos. Encantamiento. Creo que me voy a descartar este encantamiento porque es el tercer tipo de criatura. O sea, tercer tipo de carta que ponemos en nuestro cementerio. Y esto lo podemos dejar vivo sin problemas. Veamos ya con Esbileum y pegamos de uno este turno. Y bueno, pues ya tenemos tierra, instantáneo y encantamiento. Muy probablemente alguna criatura nuestra va a morir pronto. Así que morirá. Tendremos los cuatro tipos, ¿no? Ahí viene el oso. Este oso es de la guerra de la chispa. Es muy buena esta carta, ha limitado. No, ya nos han matado Esbileum. Ha durado poco. Pero, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? No íbamos a poder evitarlo. Nos lo ha matado con un zarpazo brutal de luchar, ¿no? Más dos, más dos y luchar. Por uno verde, ¿cómo? Que esto es muy bueno, ¿no? Es de horizontes de modem. Se nota el salto de calidad. Es muy alto. ¿Esto qué hace? No puede bloquear, pero tiene delirio. Y si tiene delirio, o sea, con cuatro tipos de carta en el cementerio, tiene una habilidad de cascada mientras entre las cartas de tu cementerio haya cuatro más tipos de cartas. ¡Guau! Es bastante buena. Es bastante buena. Ya esto pega dos, por cierto, porque ya tiene delirio. Vale, la cuestión yo creo que es bastante simple ahora mismo. Voy a hacer esto antes de nada, a ver qué sale con delirio. ¿Tenemos alguna carta de coste uno en este mazo? ¡Uh! Sí que la tenemos y es bien buena. Esta también tiene delirio. ¡Ah! Tenemos el mazo de delirio. Por eso se llamaba así, claro. Por uno es un 3-3, vuela. Bueno, realmente es un 1-1, pero con delirio hace más cosas, ¿no? No sé si voy a robar. Vamos a atacar con el volador. No sé si voy a atacar, digo, no sé si voy a robar y descartar con la visionaria, porque al fin y al cabo esta es una buena carta, ¿no? Hace dos puntos y se rinde el rival. Quizás ha rendido porque estoy jugando muy lento. Estoy jugando muy lento entre que os estoy intentando explicar las cosas y que no me sé las cartas y se nota incluso las habilidades. Delirio es una habilidad muy típica desde que salió Horizontes de Modern. Pero claro, para los que juegan Modern, para los que no juegan... ¿Qué era el mandado? Espérate, claro, no la he podido ver. Dámela. Prodigio armónica por 2 es un 1-3 con destreza, hechicero humano de Horizontes de Modern, por cierto, de la 2, de Horizontes de Modern 2. Este simbolito es el 2. Es el de la segunda parte, quiero decir, la segunda colección. Y si una habilidad de un chamán u otro hechicero se dispara, se dispara una vez más. Ah, pues parece bastante buena. Típicas habilidades de cuando entra en juego hace daño, cuando entra en juego sube algo a la mano. Pues si es un druida o un hechicero, ese tipo de criatura, lo hace dos veces. Son buenas cartas y solo cuesta dos. Es un 1-3 que ya dices, ah, pues no pega mucho. Pero bueno, al menos sabes que no more fácilmente, aguanta tres, y tiene una habilidad bastante poderosa. Vale, vuelvo a decir lo de antes, tenemos la curva de maná, así que me la voy a quedar sin darle muchas vueltas. Y a ver, la guía del Yelmo del Coral ya la conocemos, por 2 es un 2-1 que da inbloquear a una criatura. No es mala, tampoco es muy buena, pero tiene una buena habilidad, la habilidad es buena. Por 2 es un 2-1 es mediocre porque muere en cualquier bloqueo. Ya lo sabéis, ¿no? Oráculo del Dios de la Tormenta, criatura encantamiento, chamán humano, por 3 es un 1-3, que pagando 1 gana más 1 o menos 1, o sea que puede ser 2-2 y luego 3-1, ¿vale? Si pagas el maná suficiente. Vamos a jugar tierra girada. Y si pagas el maná suficiente, eso, ¿no? Y cuando muere, hace 3 puntos de daño a cualquier objetivo. Bueno, no es mala del todo. Lo que pasa es que muera es difícil, ¿no? Vale, 1-1 amenaza, que puede descartar una carta, sacrificar el neonato y robar otra carta. Esa es buena, pero es mejor en construido, lógicamente, que en limitado, porque esto lo podemos llamar formato semi-limitado, ¿no? Esta carta es muy buena, por si no lo sabíais. Se juega mucho en Modern porque habilita mazos de descarte, mazos de sinergias con el cementerio. Y es una carta que, ya digo, por un solo maná ya tienes 1-1 amenaza, pero la idea es siempre sacrificarlo, descartar alguna carta que quieres que esté en el cementerio y robas otra, ¿no? Es bastante bueno este bicho, bastante, bastante bueno. Yo creo que se ve a simple vista lo bueno que es, ¿no? Vale, ¿qué tenemos aquí? Esto gira en un acritero objetivo que no se va a enderezar a menos que pague 8 el rival. Luego tenemos aquí un 4-4 bola por 5, que siempre que lanzas algo estimulado, adivina 2. Bueno, es un 4-4 bola por 5, no está mal. Y esto que da más uno más uno a los otros tritones, es muy bueno el Regere y Merrow. No me preguntéis por qué esta carta nunca ha sido traducida en español, se deja así de esta manera. Supongo que la traducción no es sencilla, porque no parece nombre propio, o sea, no es nombre propio. No es que no lo parezca, es que no lo es. Más uno más uno a los otros tritones, creo que tienen 20 criaturas o algo. Y siempre que lanzas un tritón, puedes girar o enderezar un permanente cualquiera. Una tierra tuya, una criatura del rival, puedes girar o enderezar, eliges, ¿no? Lo que quieres que ocurra. De momento esto es chamán, es humano, chamán y humano, quiero decir. O sea, que no nos aporta demasiado. Pero esto sí es tritón, un 4-4 bola, que con esto es un 5-5 bola. Vale, ya sacrifica, ¿y qué se descarta? Se ha descartado... ¿Qué se ha descartado? Ah, vale, se ha descartado una carta que tiene la habilidad de demencia. Es una habilidad nueva, demencia nueva en Médica Arena, porque ya existía hace muchísimos años. Cuando te descartas una carta con la habilidad de demencia, la puedes jugar. Y es un 4-4, ¿no? Ah, mestizo infernal, es como el mestizo salvaje original. Interesante. Que se lo podemos subir a la mano, se lo podemos girar con esto, perdón, subir a la mano, no. Creo que se lo voy a girar. Es un 4-3 molesto. ¿Qué hace? No me ha dado tiempo a leer lo que hace cuando se descarta una carta. Gana más uno, más uno hasta el final del turno, como el mestizo salvaje original. Solo que el mestizo salvaje original, por dos era un 2-2, era incolor y verde, era verde la criatura. Y cambiaba de color cuando se descartaba una carta. Este no gana nada, ¿no? Obtiene más uno, más uno, es bastante malo, la verdad. Demencia 3, por 3 son 4-3, es bastante mal. Y yo, el mestizo salvaje original verde, que como digo, por dos era un 2-2, descartaba una carta, ganaba más uno, más uno y cambiaba de color. Y dices, qué tontería, ¿de qué sirve que cambie de color? Era relevante. Algunas cartas no podían interactuar con ciertos colores, sobre todo en aquellos tiempos. Cartas como el terror, si lo conocéis, o cosas así. Bueno, esto sabíamos que iba a pasar. Esta carta hace 3 de daño, más el número de otras descargas de estática que hay en el cementerio. Esta carta es de las nuevas, de la nueva colección de Jumpstart, Horizontes Históricos, Horizontes de Histórico. Y se ha descartado otra carta, Condemencia. Claro, lo bueno de este bicho es que le permite descartar cartas para poder jugarlas Condemencia. Y nos ha jugado la Agonía Terminal, que Condemencia, por dos, destruye una que otro objetivo. Se puede pagar por cuatro, a velocidad de conjuro, o por dos, siempre a velocidad de conjuro. Y sigue Condemencia, la Raizguana Ardiente. ¡Guau! ¡Guau! Por uno rojo gana más dos, más cero. Solamente lo puedo activar una vez por turno. Esta carta es muy graciosa. Es igual que la Raizguana asoleándose. La Raizguana asoleándose era por uno verde, igual que esta. Solo que yo creo que costaba dos. Creo que costaba en color y verde y ganaba más dos, más dos. Habilidad que solamente podías activar una vez. Pero la gracia de las Raizguanas, de la verde y de esta roja que han sacado de los horizontes de Modem 2, es que tenían Demencia 0. Es decir, se podían virtualmente jugar por 0 de mano. Madre mía, el rival la que nos está liando. Por 6, Demencia 4. Regresa un instantáneo conjuro de su cementero sumando. Madre mía, la paliza que nos está pegando. Su mazo es muy bueno. Muy, muy bueno. Muy bueno, realmente. Se sube otra vez el... Ah, pues ha subido la chispa, la descarga estática. Que hace solo 3 de daño. Ah, no, porque el contador se queda para siempre. El contador de carga. O sea, hace 4 siempre. Siempre que se haya jugado al menos una copia de esa carta. Para siempre. Para siempre se queda eso, como os decía. Bueno, pues lo dejamos en 9 de vida. Se le queda para siempre el contador de carga, ¿no? Y hace 4 de daño. Cada vez que juego una descarga de estática es que la carta es nueva. Y de hecho el funcionamiento es nuevo. En Magic jamás se habían imprimido cartas de este estilo. Cartas con habilidades que permanecen en el tiempo, ¿no? De hecho el nombre, por cierto... Carga Perpetuo, ¿vale? Lo llaman Perpetuo. Sabíamos que iban a llamarse Perpetuas estas habilidades. En español Perpetuo porque era literalmente en inglés, como se llamaba. Así que no iba a haber mucho problema. Así que bueno, le hemos inutilizado el mestizo infernal este. Pero no ha servido de mucho. No ha servido de mucho porque ha podido seguir activando su habilidad. Vale, por cierto, esto era un instantáneo. Lo podríamos haber jugado en cualquier otro momento. Y él puede pagar 8 en cualquier momento y enderezarlo. Y tiene ya 6 de maná, ¿eh? Cuando lo enderece va a ser un problema. Vale, no me sé las cartas. Son todas nuevas. Estas son horizontes de la 2. Por 4 es un 3-2. Puedes cartar carta y lanzar un hechizo de criatura de su cementerio. Este turno, ¿cómo? ¡Ala, qué burrada! O sea, ¿puedes jugar criaturas desde su cementerio? Qué burrada, ¿no? Vamos a robar y descartar. Joder. No son buenas noticias. No son buenas noticias. Creo que nos conviene atacar e intercambiarlo por el cadenero. La isla me la dejo en mano para poder volver a descartarla el siguiente turno con la visionaria delivente. Tenemos bastante maná. No debería ser mucho problema. Yo creo que tiene que bloquear. Bueno, ojo, que esto pega 3 y 3-6 y 3-9. El siguiente turno nos hace muchísimo daño. Es letal en dos ataques él. Chum, bloquea con la raíz de Wana, lo cual me parece bastante extraño. Que pierda... Ah, bueno, porque la puede volver a jugar con el cadenero. O sea, tiene esa lógica, ¿no? La puede volver a jugar, pero bueno, también puede volver a jugar cualquier otra criatura del cementerio. O sea, no parece la mejor opción del mundo, ¿no? Y bueno, y además, siempre una criatura que nos hace ficha de entrar al cadenero bajo tu control. Si no la lanzaste desde tu mano, gana la habilidad de prisa. Madre mía. Pero esta carta es buenísima. Es muy buena, mola mucho. El mazo del rival es súper completo. O sea, sinérgico a topes y todas las cartas que ha jugado son temas de demencia, descarte, sinergias con el cementerio... A ver si lo hemos bajado... Le hemos bajado 9 de vida al rival, pero no va a ser suficiente. Aquí nos ponemos un ataque que es de 6, ni más ni menos. Vamos a ver si se descarta carta con el cadenero para jugar criatura desde el cementerio. No lo ha hecho. Otro de estos. Vale, cuando tengamos delirio, por cierto, que no me he acordado, tenemos criatura, instantáneo y tierra. Si conseguimos una cuarto tipo de carta... Vamos a empezar con esto. Tendríamos delirio y robaríamos carta directamente. No sería robar, descartar. Sería robar y punto. Bueno, pues... ¿Nos llega el mana? No nos llega el mana para jugar esto y esto. Chamán humano, 3 tokens, 1-1... ¡Ay, qué rabia! Creo que me voy a descartar la visionaria delirante. Porque, desgraciadamente, no vamos a poder activarla todo lo que quisiéramos. Vamos a jugarla... O sea, quiero jugar la Spileum esta, ¿vale? Aún no tenemos la demencia. Aunque no es relevante. Y lo que no sé es si atacar. Yo creo que nos vamos a quedarnos bloqueando. A ver si todavía podemos hacer algo. Indestructible mientras controles 2 tritones. No es el caso. Y cuando ataques robas carta. Y nuestros tritones... Joder, qué complicado a veces es decir. Pues nos mata Spileum. No ha durado nada en ninguna de las dos partidas. Y yo creo que aquí o robamos un milagro... O ya nos gana. Nos gana porque tiene un ataque muy fuerte con muchas cartas, ¿no? Ataca de 6 y 3, 9. Nos quedan 11. Y luego el siguiente turno, otra vez, ya digo. Y no creo que nuestro mazo tenga ninguna carta milagrosa que pueda salvar esto, ¿no? Vale, vamos a... Yo creo que hay que bloquear el cadenero este. Parece la mejor opción. Hinchamos nuestro oráculo del dios de la tormenta. Y al menos nos lo llevamos por delante. Nos pasan 6. Nos quedamos a 5. Y a ver si robamos algo bueno. Ah, bueno. Los 3 daños. Tenemos 3 daños que podríamos... No hacérselos a él, sino intentar ganar esta partida matando o el 3-3 o el 4-2. Voy a matar el 4-2. No sé muy bien si es mejor el 4... Voy a matar el 4-2 porque me quedan pocas vidas y tampoco... Esfera cromática. Al menos robamos una carta. Venga, va. Vamos a hacerlo. Vamos a sacar aquí mana azul. Robamos carta. Robamos con esto también. Ahí ya tenemos delirio. Al abrir un artefacto al cementerio. Pero es que... Es que prefiero robar y descartar. Solamente pagar un mana. Es que pagar 3... Podemos bloquear... Es que nos queda muy poco mana. Venga, voy a robar y descartar. Y tenía que venir un milagro, ya digo, de todas maneras. Uy, una isla es justo lo que quería. ¿Perdemos? Sí, ya hemos perdido. No nos ha salido nada que nos pudiese servir. Era mejor robar y descartar porque costaba solamente un mana. Y era justo lo que necesitábamos ese mana para poder hacer algo más. Venga, vamos a ver si conseguimos la segunda victoria en esta partida. Por cierto, sabemos que el segundo sobre nos ha dado el tritón que es mítico. Es que no he mirado las míticas que nos han dado. Vamos a dar un vistazo un momentito al mazo. La mítica, mítica, supongo que en las tierras no va a haber una de las míticas, ¿no? Correcto. A ver. O solamente tenemos una mítica en todo. Tenemos la Esbileum del Mar del Cielo. ¿Y qué otra rara nos han dado? O mítica. No me digas que en 20 cartas... Ah, no. El meredador de trenzas sangrientas, que es bastante bueno. Bastante, bastante bueno. Esto que busca una isla tropical... No, no. Nos han dado... Es una rara por sobre, entonces. Son sobres de 20 cartas, pero con una rara por sobre. Que puede ser mítica, por ejemplo, en el caso de la Esbileum esta. Vale, vale, vale. Antes dije una o dos raras tal por sobre. No, no. Es una rara por sobre. Es así. Así ya lo tenemos confirmado. Es una rara por sobre que puede ser mítica y ya está. Así que realmente no es muy rentable. O sea... Pero también es cierto. Puedes pagar 2.000 de oro y comprar dos sobres. Pues no habéis comprado sobres con oro. Vale 1.000 de oro un sobre. Así que en el fondo es lo mismo. En el fondo es lo mismo. Solo que si juegas las partidas y ganas dos, pues te dan otras dos raras más. Que es casi como si por 2.000 de oro estuvieses comprando cuatro sobres. Pues salimos nosotros y tenemos curvita. Bueno, curva turno 2, 3, 4... Bueno, más o menos. No es curva perfecta, pero es alguna especie de curva. De hecho, podemos hacer en el tercer turno robar y descartar con la visionaria, que es bastante buena. ¿Esto qué hace? Por 4 instantáneo gira hasta 4 criaturas y se puede ciclar. Y si lo ciclas... Ah, las cadenas asfixiantes. Esta carta es de antes. Este símbolo de expansión es Horizontes de Modern. O sea, Modern Horizons 1. De la original Modern Horizons de hace un par de años, creo que eso. Tres años como mucho. Pero esta carta ya existía. Esta carta ya estaba... Era más antigua de otra colección. He leído Alexander y luego veo Deluchenko. No es el Alexander que yo pensaba. ¿Qué es el titán profético? Por 6 es un 4-4. Otra carta de Horizontes de Modern 2. En este caso, el simbolito este es de Horizontes de Modern 2. El simbolito este es de Horizontes de Modern 1. Bueno, pues por 6 es un 4-4. Con delirio, cuando entra en juego... Con delirio, cuando entra en juego. Eliges... O bien, si entre las cartas de dulce meterio, 4 más... Ah, vale, vale. Eliges siempre una de las dos opciones. Y si tienes delirio, eliges las dos opciones. Hacer 4 puntos de daño a cualquier objetivo. Mola, por 6 de mana, un 4-4 que hace eso. Y mirar 4 cartas de tu mazo y poner una en tu mano. Wow, con delirio es bastante, bastante potente. Vale, yo creo que esto lo cambia todo. El habernos robado el merodeador, trenzas sangrientas... Si él no tiene un bloqueador ahora de segundo turno, empezará... Ah, que solo con delirio... Solo con delirio hace la habilidad de cascada. La habilidad de cascada de mostrar, que antes no lo he explicado. Muestras cartas del top hasta que encuentres una carta que no sea tierra, pero de menor coste que esta. Y la juega gratis. Vale, vale. No puedo bloquear. Os he jugado en 3-1 sin más. Vale, pues tendríamos que haberme equivocado. Por no conocer la carta. Y la leí antes mal y he jugado de memoria, claro, lógicamente. No he jugado leyendo otra vez la carta, lógicamente. Porque si te pones a leer... Solamente leer este texto he estado como dos minutos. En leer este texto, pues otro medio minuto. Lo que hace la gente normal es leerse las cartas una vez y luego se acuerdan de lo que hacen. Yo las leo a los 10 segundos, ya no me acuerdo de lo que hacen, como acabáis de comprobar. Y no me acordaba de que solo hacía su habilidad si tenía delirio. Y como no teníamos delirio, pues no lo ha hecho. Así de bien. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? De maneras aún así, no me disgusta verlo jugado. De hecho, aunque lo hubiese sabido, no me ha disgustado hacerlo de segundo turno. Porque como os decía, si él no tenía una criatura para segundo turno, para bloqueo o algo así, ya estábamos empezando a pegar 3 en 3 todos los turnos. ¿Qué es lo que acaba de jugar? A ver, quiero verlo, por favor. Bueno, ¿me dejas ver tu cementerio? No, me deja ver su cementerio. Bueno, el caso ahora. Jugó de segundo turno recuperación infiel. Un instantáneo que descarta carta, roba carta. Y tiene rebote. Rebote quiere decir que si lo lanzas desde tu mano, al comienzo del siguiente turno se vuelve a lanzar el hechizo. Y lo que se ha descartado fue el Fénix. El Fénix de Borámaná, que es una de las mejores cartas de la creación, que por 2-2 es un 2-2 vuela, que no puede bloquear, pero que siempre lances un hechizo. ¿Veis lo de leer las cartas? Se tarda muchísimo si estás en medio de una partida. Si el Fénix de Borámaná está en tu cementerio, pon un contador y lo llamas sobre él. Porque a la maná rojo pagado. Y cuando tenga 5 o más, vuelva al campo de batalla y encima con un contador más 1, más 1, perpetuo. No voy a leer todas las cartas que ha jugado porque ha jugado millones de cartas y no me da tiempo. Lo siento. Lo siento. Podríamos ciclar esto, girar esto, atacar... O simplemente jugar dos bichos. Me vale el intercambio. O sea, si él quiere bloquear. Esta carta sí es nueva. Es de Lealtad de Ravnica. Es un 2-1 con Insurgencia y puede ponerle el contador más 1, más 1. Ese intercambio no me disgusta. Como os digo, vamos llenando ya el cementerio. Y bueno, supongo que habrá cosas más importantes que escrutar. Escrutamos el cementerio, yo creo. Más que nada para que haya más cartas en el cementerio, consigamos el delirio pronto. Y además, porque no quiero robar tierras con 4 tierras, más o menos jugamos prácticamente todo. Bueno, excepto el Titán Proteico, evidentemente. Pero bueno, de momento nos podemos ir apañando y vamos a robar más cartas extras. Entre la visionaria delirante y las cadenas asfixiantes, vamos a robar cartas extras y encontraremos lo que buscamos, espero. Vale, esto cuesta doble rojo, así que el Fénix tiene ya 4 contadores. A la siguiente mana rojo que pague, el Fénix ya tiene 4. El Fénix vuelve del cementerio encima con un contador más 1, más 1. Y vuela. Veis otra tierra, aunque no la quería, pero me la voy a quedar. Y esto es un 4-3. Que cuando entra en juego puede descartar y si lo hace, robar cartas. No sé si lo ha hecho. Se ha descartado esto, hacerse rico. Por uno rojo, crea una ficha de tesero y retrospectiva 3. Es decir, retrospectiva que se puede jugar desde el cementerio y después se exilia después de jugarlo desde el cementerio. Entonces, yo creo que merece la pena ciclar. Para girar la Incursora Keldon, realizar acción por supuesto. Vale, ya tenemos otra carta más en el cementerio. Tenemos 3 tipos, instantáneo, criatura y tierra. Nos hemos robado otra visionaria brillante. Yo creo que voy a aprovechar para robar ahora y descartar. Y nos viene un instantáneo, que no tenemos instantáneo en el cementerio, ¿verdad? Ah, sí, sí, acabamos de descartar uno, que es lo que nos falta, el resto de cosas. No tenemos nada. Creo que me voy a descartar el entusiasmo ante la posibilidad, desgraciadamente. Voy a jugar la tierra, que el siguiente turno nos permitirá tener delirio y empezar a sacar mucho valor de la visionaria delirante, por ejemplo. Bueno, la tierra no nos va a permitir obtener delirio, quiero decir, o sea, nos va a permitir tener mana extra para poder jugar esto y a lo mejor con un poco de suerte conseguir el delirio y empezar a robar cartas como un loco. Vale, el mazo del rival. Este mazo parece menos sinérgico, es que el anterior mazo fue brutal. Parece menos sinérgico que el mazo anterior. ¿Cuál es el problema? El problema es el fénix. Este fénix es muy bueno, o sea, va a ir al cementerio cuando lo consigamos matar, si es que lo conseguimos matar. Pero es que podrá volver. Ah, vale, nos ha hecho una carta de luchar, ¿no? La criatura adjetiva que controla lucha y si encima gana, roba una carta. O sea, si nos ha matado el pájaro, el vigilante nauseabundo. Vale, pues no tenemos delirio. Creo que voy a buscar el delirio antes de jugar el titán proteico para activar sus dos habilidades, ya que estamos, ¿no? Pues seguimos sin delirio. En este caso, me voy a descartar la montaña. Voy a jugar tierra girada. Vamos a jugar la visionaria delirante. Y de momento, bueno, pues atacamos de dos. Vale, a ver si tenemos suerte. Nos sale encantamiento, artefacto, conjuro para tener cuatro cartas distintas en el cementerio. Cuatro tipos de cartas. Y tener el delirio. Obviamente, la verdad que nos lo podemos comer tranquilamente, yo creo. Imaginad que empezamos a robar doble con las dos visionarias delirantes que tenemos aquí. En algún momento robaremos ya digo, un artefacto, un encantamiento, un conjuro y esto empezará a funcionar. ¿Cómo? Madre de Dios. La que nos acaba de hacer. Se lo podemos matar el Fénix, como os decía. Cuatro, cuatro, le matamos el Fénix. Me gustaría hacer las dos partes, ¿vale? Por eso estoy dudando un poquito, ¿no? El suyo no puede bloquear, es un tres, tres. Cuatro, cuatro, vuela para plantar cara ahí. Venga, va. Voy a jugar primero la hechicera Tritón este turno. A ver si tenemos suerte y conseguimos el delirio y hacemos las dos partes del titán profético. Vale, este bicho es un bicho con tormenta. Tormenta es que se copia por cada hechizo jugado previamente durante ese turno, ¿no? Por cinco son dos, dos. Que no es legendario, sino es una ficha por lo de las copias, por lo de la tormenta. Se pone varias copias del mismo. Y entra al campo de batalla con un contador más o menos sobre él por cada otro cieno que controlas. Menos mal que no tenía más cieno, sí que es una caca. Y esto por dos es uno, tres. Descarta roba pagando tres. Vaya jugadita nos ha hecho antes. Esto es Tritón, por cierto. Creo que voy a jugar Sbileum, al menos este turno. Lo dejamos a diez. Pensad una cosa, que tenemos un titán profético, que son cuatro daños que solo podemos hacer a él. Le quedan diez de vida. Vale, esta carta es Virgi, está en estándar. De hecho, está en estándar 2022 incluso, de Caldeim, una carta que conocéis bien, supongo. Estoy intentando ampliar todas las cartas para que no tener que leer todo. Yo algunas cartas que lo digo por vosotros, ¿no? Porque, lógicamente, nadie se sabe todas las cartas del juego. Esto no puede bloquear. No sé por qué no ha atacado. Se ha equivocado, yo creo. Y esto siempre que ataque... Ah, bueno, no ha atacado para poder bloquear aquí, ¿no? Siempre que te ha que robas una carta. Me mola. Voy a atacar con los dos, obviamente. La carta extra bienvenida sea. O sea, aunque me va a hacer doble block y me va a matar a Sbileum, lógicamente. Le podríamos haber matado con el titán profético... Ah, pues no, ha hecho un chumblock. Le quedan seis de vida. ¿Qué hacemos? ¿Le hacemos cuatro de daño a él? Yo creo que sí. Se lo voy a hacer a él los cuatro de daño. Hombre, también podríamos mirar a ver qué sacamos, ¿no? Pero quedándole seis... Esto no puede bloquear el Fénix. De verdad, sí, he dicho. El Fénix no puede bloquear. Entonces el doble block no le servía. No le servía el doble block nunca a Sbileum. O sea, lo que no sé es por qué no ha atacado con el Fénix, ¿no? Que ahí me ha rayado. Esta carta es buena, claro. La trompeta, el cuerno de la abundancia, le permite jugarse una raíz... Ah, la Red Bull es lo que se ha descartado. Buen top deck. Y le han salido dos bosques. O sea, que hemos ganado. Porque le quedan dos de vida y la voladora no la puede bloquear. Vale, ha descartado Raíz Iguana. Qué casualidad, justo. Se ha robado una Raíz Iguana y la ha podido descartar con el cuerno. Y ha exiliado dos cartas del top. Que eran dos bosques, ya es mala suerte. Esto solo hace daño a criaturas, ¿verdad? A criaturas Plainswalker. Le mato a la Raíz Iguana, por placer. Solo hace daño a criaturas Plainswalker, nada más. Y hace daño igual al número de turnos que lleva la partida. O sea, esta carta... Nada, pero es que esta carta sería jugable en estándar. Pero no en histórico. Así que no la vamos a ver jugar, supongo. Es chula, es chula. Una pena que no esté para estándar. Y bueno, hemos conseguido la victoria. A ver qué rara nos dan de premio. Está bien, está bien. A mí Jumpstart me gusta. Me gusta mucho porque por un poquito de oro juegas mazos que no has jugado nunca. Cartas que no conoces, porque aquí es que han metido... En total, este Jumpstart tiene 800 cartas. De las cuales 400 son reimpresiones de colecciones que ya están en Magic Arena. Y las otras 400 no. Pues escamas endurecidas, creo que es buena carta. Es buena carta en la Affinity, ¿no? Esto se juega así, ¿no? Sí. Esta carta es de la Affinity de Modern. No sé en qué colección salió, porque he estado algunos años desconectado de Magic y tal. Y además no juego Modern, pero sí la conocía. Y ojo a las Affinities en Magic Arena que se van a poder jugar. Bueno, así que nada más. No me enrollo más. Espero que el vídeo os haya gustado. Intentaré traeros otro lo antes posible. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. Hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Gracias!